La Cruz Roja Mexicana Delegación Oaxaca reportó que en el mes de julio se han prestado un total de 468 servicios de emergencia, 554 traslados programados y 2.942 servicios médicos. Ante ello, la presidenta y delegada estatal de la Cruz Roja Mexicana, Abra Guadalupe Borges Yasegey, explicó que de la atención a emergencia se tuvieron 77 choques, 73 enfermos, 59 caídos, 55 golpeados, 46 atropellados, 32 convulsionados, 52 desmayados y 10 accidentes de motocicleta, los más recurrentes. Del 1 de julio al 31 de julio, 468 emergencias que nosotros atendimos. Los traslados de enfermos que van de su casa a realizarse un estudio, del hospital a otro hospital o de la ciudad de Oaxaca a otra ciudad, que eso ya nosotros les llamamos traslados programados. Entonces tenemos un total de 554 servicios durante el mes de julio. Mientras que las cuatro unidades de rescate urbano y ambulancias, así como el equipo de Quijadas de la Vida, prestaron el servicio para traslado de enfermos dentro y fuera de la ciudad a cambio de un solo donativo por kilometraje. Indicó que cada salida de una ambulancia tiene un gasto de operación de 1.250 pesos, sin embargo señaló que los servicios de emergencia se dan de forma gratuita y los otros tienen cuotas de recuperación. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.